Top 5 festividades religiosas Número 5. Reyes Magos El 6 de enero de cada año se celebra el Día de la Epifanía, mejor conocido como Día de los Reyes Magos. Esta fiesta se caracteriza por ser un día de adoración al Niño Jesús por parte de los Reyes Magos. Normalmente, esta fecha los niños suelen colocar en su ventana o debajo de sus árboles de Navidad sus zapatos, donde los Reyes Magos dejarán regalos así como lo hicieron con el Niño Jesús. Número 4. La Candelaria El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, mejor conocido como la Fiesta de Purificación de la Virgen María y la Presentación de Jesús en la Iglesia. Desde entonces, se quedó como costumbre ir a las iglesias cada 2 de febrero y también se suele acostumbrar a comer tamales ese día. Número 3. Semana Santa La Semana Santa es la conmemoración cristiana de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la Última Cena, la Viacrucis, la muerte y posterior resurrección de Jesús de Nazaret. La fecha en la que ocurre la celebración de la Semana Santa es variable, pero se suele ubicar entre finales del mes de marzo e inicios del mes de abril. Número 2. El Día de Todos los Santos El primer día de noviembre, justo después de terminada la noche más terrorífica del año, se celebra por la Iglesia Cristiana el Día de Todos los Santos. Este día es para celebrar a los difuntos que han conseguido superar el purgatorio y con ello santificarse totalmente, que han conseguido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en presencia de Dios. Número 1. La Navidad La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Aunque hoy en día se suele ver como una festividad para disfrutar de la familia y para dar y recibir regalos, el origen de ésta se encuentra en el nacimiento del niño Jesús. Por este motivo, la Navidad es una de las fiestas más importantes de todo el año. Número 1. La Navidad La Navidad es una de las fiestas más importantes de todo el año. La Navidad es una de las fiestas más importantes de todo el año.